Comparto tu indignación, ¿no es así? Porque se están mezclando algunas situaciones que están claramente diferenciadas y que son dos escenarios completamente diferentes. Uno, que es este equipo de investigación para una evaluación clínica de la aplicación de la vacuna experimental, y otro, de los altos funcionarios del Estado que aprovechando su situación, bueno, se han vacunado. Bueno, pero hay una discusión, Alejandro, sobre la construcción de esta lista de favorecidos con la vacuna, porque yo puedo entender que una enfermera que está tomando muestras, un técnico, un tecnólogo médico que está procesando estas muestras, un médico que está haciendo un seguimiento a los pacientes y que está en contacto directo con ellos, está corriendo un riesgo. Pero, ¿qué riesgo puede correr Alejandro Aguinada como consultor? ¿Qué riesgo real ha tenido que justifique que reciba una vacuna? ¿Qué pasó? Nosotros vamos a la... A ver, cuando comienzan estos... La universidad ha sido muy clara, donde ha especificado todo el cronograma de lo que ha acontecido justamente con esta situación de la vacuna. De un lado, tienes un equipo de investigación que hace una evaluación clínica sobre la aplicación de esta vacuna y, conformando este equipo, hay una serie de profesionales de la salud donde ejercen diferentes funciones y también hay consultores importantes. O sea, probablemente son más importantes que Alejandro Aguinada, los consultores. Y de otro lado, el otro escenario, como te digo, es de los altos funcionarios del Estado. Yo no soy un alto funcionario del Estado. Ejerzo mi profesión de médico. Ahora se pretende mezclar con una situación política... No, no, yo... Por lo menos no es mi caso, Alejandro. Yo no estoy pretendiendo mezclar nada. Pero yo creo que sí es importante explicar, es decir, el concepto es que aquellas personas que están expuestas al riesgo de un contagio directo, ¿por qué? Porque tienen contacto con las personas, las 12.000 personas que están participando en el proceso y que pueden estar infectadas y que pueden, por lo tanto, ser contagiadas. A estas personas hay que protegerlas de alguna manera, a los que trabajan con las muestras, a los médicos que los tienen pacientes, lo repito. ¿Cuál es el riesgo que ocurría, Alejandro? Hay el equipo que trabaja con las vacunas, justamente, muestreando las personas que van a entrar justamente a esta evaluación. Entonces, no podemos mezclar. La universidad es clara cuando señala que... Pero, Alejandro, ¿tú has tenido contacto con pacientes? ¿Se han terminado todos los ensayos clínicos? ¿De esta muestra con voluntarios? No, yo estoy dentro del grupo de profesionales. O sea, yo soy consultor como hay algunos otros consultores. Sobre todo consultor en acciones de salud pública y en algunos temas que han sido bien difíciles en este transcurso. Porque recuerdo el caso de un colega médico ya mayor que hizo una complicación severa. Bueno, y ahí estábamos discutiendo cuáles son las posibilidades que tenía. Acuérdate que se suspendió, se suspendió este proceso. El Instituto Nacional de Salud suspendió hasta que no haya una firme constatación de que no se tratara de tal o cual diagnóstico. Obviamente, respetando justamente el secreto profesional. No lo digo, pero hay situaciones difíciles o algunas otras, algunas otras, este... Suerte de complicaciones que pasan a algunos pacientes, ¿no? Entonces, si tú tienes que entrar a tu computadora como consultor para mirar los resultados de los exámenes, interpretar el reporte sobre los síntomas, es decir, no estás corriendo ningún riesgo, pues Alejandro. Hay otra gente que está expuesta cada minuto al coronavirus. Y ya hubiera querido tener acceso a la vacuna a la que tú tuviste acceso. No, ahí el equipo... Eso también me parece... Te agrego una pregunta, Alejandro. ¿Tu esposa se vacunó? Sí. Sí, claro. Y ahora lo voy a explicar. ¿Por qué? Este equipo de investigación, justamente, reporta al Instituto y al DIGEMID que luego de concluidos todo este proceso, es decir, se iba a vacunar a los que habían participado. Es diferente, yo entiendo y además que repruebo una situación de esta naturaleza. Acuerde que a nosotros es diferente a la acción del Estado en lo concerniente a la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna. A nosotros se nos ha venido diciendo, en septiembre vacunamos. Otros países ya estaban vacunando en septiembre. Que se pretenda mezclar una situación de una investigación profesional, médica, profesional, con fondos privados a una aplicación, a una explicación. Yo tengo absolutamente clara... El Estado tiene que cumplir. Y doy como prueba de ello las cosas que yo digo cada día. Mis palabras y mis actos están ahí para juzgar lo que yo he podido hacer o no hacer. Te estoy preguntando algo que me vas a disculpar, Alejandro, tiene que ver con la ética médica. Es decir, si yo soy un médico que participa como consultor externo en una investigación, que no tengo en términos reales un riesgo de contagio en relación a esta investigación, porque no estoy en contacto con la gente que podría eventualmente contagiarme, no debí vacunarme. Y menos a un tu esposa, pues a Alejandro, por favor. Pero eso no tiene ninguna justificación. En este momento debería estar pidiendo perdón. El doctor Brito, que está luchando por su vida en este momento. No mezclemos unas situaciones emotivas de dos escenarios completamente diferentes. ¿No es cierto? Aquí ha habido un trabajo donde han participado profesionales, y quien te habla era consultor, y en algunas oportunidades he estado en Vargas Machuca. Entonces, los pacientes que entran al proceso, justamente tienen pruebas para que no estén contaminados con el COVID. Si no, no podrían entrar al proceso. Y el otro escenario que compete a la función del Estado, yo lamento que se haya venido postergando justamente la adquisición de las vacunas, y ahora nos enteramos todos los pormenores. Pero en ese momento, justamente la universidad o el equipo de investigación solicitó la autorización para vacunar a todos los profesionales que habían trabajado en ello. En el otro escenario, es cierto, se ha venido frustrando innecesariamente la presencia de la vacuna del Perú, y que es la acción del Estado para poder a todos los profesionales de la salud vacunarlos. Y que recién, tú has visto con tremendo desfase, se ha comenzado y con muy pocas vacunas. Pero sigo sin entender. O sea, sinceramente... No lo quieres entender, no lo quieres entender, pero es así. Es que no me convencen tus argumentos, pues, Alejandro. Y yo creo que la gente que nos está escuchando tampoco. O sea, si no estabas expuesto a un riesgo real, directo, ¿por qué tenías que vacunarte? Vas allá de que las vacunas estuvieran disponibles, que el protocolo dice que los que participan en el estudio pueden tener la posibilidad, dependiendo de su voluntad, de acogerse a esta vacuna que todavía es experimental. No me digas que no soy persona de riesgo, porque yo soy de las personas que se ha estado vacío cada 15 días una molecular, porque tenemos contacto. Podemos tener determinada especialidad, pero transita mucha gente con COVID, tanto en las clínicas como en los hospitales o en las zonas donde muchas veces somos consultados. O sea, que eso que señalas no es tan cierto. Claro, pero eso es la situación de miles y miles de médicos, enfermeras, policías, militares, serenos, trabajadores que atienden en ventanilla, público, ocho, diez horas al día. Tiene el mismo o mayor riesgo que tú, Alejandro. Pero de lo que estamos hablando es específicamente el estudio. En relación a este estudio, si es justificado que una persona que no está expuesta directamente a riesgo, sea vacunada, uno. Y segundo, que su esposa sea vacunada. O sea, eso es un privilegio que quisiéramos tener. Ya quisieran tener los médicos que están en las unidades de cuidados intensivos. Vacunarse ellos y proteger a su familia. Un estudio con un financiamiento completamente privado que no tiene nada que ver con los fondos del Estado. Es un estudio que se ha venido desarrollando. Y en el otro escenario, fatalmente, no se han comprado las vacunas o no han llegado al Perú las vacunas a tiempo. Hubieran llegado las vacunas en su momento, estoy seguro que no estaríamos pasando por este tránsito. Yo no soy alto funcionario del Estado ni tengo una situación de poder como para poder, perdón a la violencia, hacerme valer. Y probablemente la investigación concluya que tú tienes responsabilidad penal. Te conozco hace muchos años, Alejandro, y hemos tenido una relación cordial, amical, respetuosa, pese a las diferencias que nos separan. Pero te soy sincero, a mí personalmente me ha decepcionado profundamente esta situación, que no tiene que ver con si violaste la ley o no, tiene que ver con la ética. Pero me parece que no has actuado correctamente, y te lo digo directa y abiertamente, y me gustaría haber escuchado de parte de una disculpa el día de hoy. La ética es una investigación que tiene un sustento profesional clarísimo. Y el otro escenario es el escenario donde tiene que haber una acción del Estado que se ha venido postergando y postergando y postergando y que no tiene que ver nada que ver una cosa con la otra. Porque si se hubiera usado fondos del Estado, evidentemente habría un tremendo delito ahí. Que sean, por lo menos, es como que tú hay una investigación privada, haces otra investigación privada, y por ahí salta una situación análoga a esta, y pretendan hacerte un señalamiento o un descrédito que no va por ahí.